Si no hay policía, solo no podías ser a mano, a mano. Ven a buscar los maricones, no seas a mano. Sé que nunca vas a ser campeón, porque no tienes corazón, porque no tienes el aguante de esta gente. Nunca vas a ser pesada cuando te robamos entre dos, como un chiste de lloros, no te lo mismo, directivo y policía. Solo no podías ser a mano, a mano. Ven a buscar los maricones, no seas a mano. Sé que nunca vas a ser campeón, porque no tienes corazón, porque no tienes el aguante de esta gente. Nunca vas a ser pesada cuando te robamos entre dos, como un chiste de lloros, no te lo mismo, si no hay policía.